Cuarentena ha sido declarada en el establecimiento carcelario de Barranca Bermeja debido al brote de varicela que en los patios 2 y 3 se viene presentando en el centro penitenciario. Restricción de visitas por este brote de varicela con el fin de minimizar el riesgo es la información que ha hecho llegar la Secretaría de Salud al director de la cárcel con el ánimo de evitar nuevos casos tanto en la población carcelaria como en la población visitante a la institución. La coordinación del Grupo de Epidemiología y Demografía de la Secretaría Local de Salud ha definido la restricción de visitas durante 21 días a población embarazada, menores de 5 años, personas mayores de 60 años y personas inmunocomprometidas. Otra de las acciones que deben ser tomadas en cuenta por el centro carcelario es el aislamiento de los casos, dar manejo y valoración médica a los internos con la enfermedad, el uso obligatorio de tapabocas para quienes permanezcan e ingresen, extremar medidas de limpieza y desinfección y notificación de aparición de nuevos casos.